Tengo para ti una eternidad Tengo un cielo que llueve solo felicidades Tengo una mañana y un despertar Con un sol que solo brilla porque a mi lado estás Tengo mil horas y mil días para amarte Para ti mis ojos que se mueren por mirarte La seguridad que no es solo un instante Tengo la promesa que será como soñaste No será solo amor, será algo más profundo Será como tocar el cielo por un segundo Tengo mi corazón que no deja de palpitar Tendrá más fin en el infinito que lo que te quiero dar Tengo mil canciones para ti Tengo todo mi corazón No será solo una ilusión No habrá dolor Te brindo todo mi universo por tu amor Tengo mil canciones para ti Tengo todo mi corazón Mucho amor No será solo una ilusión No habrá dolor Te brindo todo mi universo por tu amor Tengo mil noches de pasión Tengo mil noches de pasión cuando estés conmigo Tengo la luna del testigo que seré tu oído Si tengo más de mil estrellas para darte Sabrás que el cielo es como lo imaginaste No será solo amor, será algo más profundo Será como tocar el cielo por un segundo Tengo mi corazón que no deja de palpitar Tendrá más fin en el infinito que lo que te quiero dar Tengo mil canciones para ti Tengo todo mi corazón Mucho amor No será solo una ilusión No habrá dolor Te brindo todo mi universo por tu amor Tengo mil canciones para ti Tengo todo mi corazón Mucho amor No será solo una ilusión No habrá dolor No habrá dolor Te brindo todo mi universo por tu amor Yo soy Ranchester Revolución irreal Produce y gaba Un hostil El de la química vocal Brisa Esto es original Para que lleves para ti Tengo todo mi corazón Mucho amor No será solo una ilusión No habrá dolor No habrá dolor Te brindo todo mi universo por tu amor Tengo mil canciones para ti Tengo todo mi corazón Mucho amor No será solo una ilusión No habrá dolor No habrá dolor Te brindo todo mi universo por tu amor Grand Chester Alky Music Brisa Avalon No habrá dolor El bello Significa Solo Avalon No hará dolor